Sergio Pajardo arremitió contra el presidente por licitación de pasaportes. Ha mostrado una de las peores caras del gobierno de Petro. El presidente Gustavo Petro ordenó la insubsistencia inmediata del funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores. El escandidato presidencial Sergio Pajardo se pronunció acerca del escándalo de la licitación de pasaportes, luego de conocerse la decisión del secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar Ramírez, de firmar tres resoluciones en las que se tomó la decisión de adjudicar la licitación a la firma Tomás Greganzón. Pajardo expresó a través de su cuenta de X antes Twitter que, el manejo de la licitación de los pasaportes ha mostrado una de las peores caras del gobierno Petro. Los eventos oscuros se van acumulando, el caos sigue creciendo y la vergüenza aumentando. Los corruptos muertos de la risa y la confianza por el piso y lo que falta.